Con don Enrique Muñoz, quien fue a conocer, pues unos danzantes oaxaqueños. Es una historia interesante, muy interesante. Unísimo reportaje de Quique. Unísimo reportaje. ¿Cómo están amigos de Matutino Express? Este programa se está preocupando por la cultura. Y bueno, pues estamos andando aquí por la Colonia Condesa. Nos encontramos a Leonardo 1 y Leonardo 2, que son danzantes. ¿Cómo está don Leonardo? Bien, bien. Aquí andamos con la danza un rato. Oiga, ¿cuántos años ya lleva como danzante? Yo llevo aproximadamente 15 años. ¿Son aquí del DF? No, nosotros somos de Oaxaca. Entonces, esta es una tradición que nosotros andamos revelando. Por eso andamos aquí, yo y mi hijo, andamos aquí, este, danzando aquí en la Ciudad de México. Leonardo, ¿y tú ya cuántos años llevas danzando? Cinco años. ¿Y te gusta lo que haces? Sí. ¿Hay diferentes pasos? Sí. ¿Como cuántos más o menos? Diez. Oiga, ¿y qué instrumentos tocan, don Leonardo 2, grande? La maraca y la flauta. Entonces, mi hijo toca el tambor. Oiga, don Leonardo, ¿y cuánto tiempo lleva ya acá en la Ciudad de México? Ahorita llevo 15 días de andar aquí en México porque venimos por temporadas. Venimos aquí un mes o un mes y medio, vamos para Huaca y luego venimos otra vez. Así andamos. ¿Un buen día más o menos cuánto llega a sacar? No, pues, así un día pues llevamos de 100 pesitos cada quien, sin yo y sin mi hijo, es decir, repartimos. Porque él también ya tiene sus gustos, o sea, para vestir, para calzar y todo eso, pues él tiene también que recoger su parte. Entonces nos llevamos como 100 pesos al día o 120 cuando nos va bien. Oiga, ¿y cuántas horas danzan al día? Pues danzamos unos 7 horas, 7 o 6 horas, algo así. Empezamos las 10, le paramos hasta las 6, a la hora hasta las 7 le paramos. Oiga, ¿y cuántos temas musicales bailan? Hay diferentes, ¿no? Son varios. Oiga, ¿y cuál ha sido la mejor lana que le han dado a Don Leonardo? Pues la mejor, la mejor, pues me ha tocado hasta uno de 50. Hasta eso es lo más que me han dado. Desde todo el tiempo que ando, pues... Estoy aquí en Condesa, en Polanco, pues son los lugares donde hay más ambiente, pues... Don Leonardo, ¿le gustaría decirle algo a los amigos de Matuquín Express? No, pues... A todos los ciudadanos que lo están viendo, dígales algo, algo que tenga ganas. No, pues... No, la verdad no, no, no tengo palabras para... Pero que cooperen cuando lo vean danzando, ¿no? Bueno, pues eso sí, pues ya cuando me ven danzando, pues que me... Son algo, porque luego son medio duros que luego no cooperan. Como que se les olvida y nada más lo ven de ladito, ¿no? Ándale, sí, como que ya no quieren ver su raza aquí, pero nosotros somos los meros, meros de México. Oiga, ¿y le gusta que esta tradición no se pierda? A mí sí, sí me gusta que no se pierda la tradición. Muchas gracias, Don Leonardo. ¿Ya fue todo? Sí, pues así que por ahora, pues fue todo. Gracias. Leonardo Junior, ¿algo que quieras decir, amigo? No. Nada. Que también le entren cuando te van danzando, ¿no? Pues sí. Más o menos, ¿qué? ¿De 10 para arriba está bien? 20 para arriba. ¡Ah, de 20! Y si no traen cambio, aquí Leonardo Junior les cambia, amigos. Regresamos allá al Matutino Express, y cuando ven a los Leonardos danzar, pues no les cuesta nada darles un billetito, ¿por qué no? Que se conserven estas tradiciones mexicanas. Muchas gracias. Gracias.